Segundo fin de semana consecutivo que el Consejo Integral de la Atención de la Emergencia COVID-19 habilita la costanera Vuelta Fermosa para los paseos recreativos. Y como era de esperar, gran cantidad de vehículos en horas de la tarde y entrada de la noche comenzaron a circular por uno de los paseos más hermosos que tiene la ciudad de Formosa. Se pudo ver familias enteras, no solamente en vehículos cuatro ruedas, también en motos, en bicicletas y mucha gente caminando. Un espacio recreativo para el encuentro familiar que solamente aquí en Formosa se puede encontrar. ¿Cómo te llamás? Pablo. ¿Pablo hincha de Boca, no? No, de River. Ah, muy bien. ¿Y de qué barrio venís, Pablo? Del Mariano Moreno. ¿Viviste caminando desde ahí o cómo? Primero vine en auto y después hasta acá vinimos caminando. Bueno, ¿qué te parece la costanera hoy? ¿Cómo está? Está muy linda, la extrañaba muchísimo. ¿Qué te parece que se haya recuperado la costanera para estas caminatas? Está muy bien, así la gente puede salir de sus casas y respirar aire fresco. Una noche fresca, con mucho viento, ideal para salir a caminar, para tomar aire fresco y cargar energía para mañana empezar a trabajar. ¿Qué te parecen las medidas que adoptó el gobierno para combatir la pandemia? A mí me parecen muy acertadas. Gracias a las medidas que ha tomado el señor gobernador, Gildo Infrán, hemos guardado a nuestra gente y gracias a eso podemos decir que hoy no hay circulación viral en la capital. ¿Cómo ves la noche para caminar, para disfrutar de este espacio? Está hermosa y aprovechar este espacio veo que lo han arreglado, lo pusieron, como que lo prepararon para que podamos disfrutarlo, sí, realmente. ¿Qué opina usted de las medidas que adoptó el gobierno para evitar que haya contagios de coronavirus? Me parecen acertadas, sí. Creo que fueron las correctas y ojalá no tengamos invasión de COVID, ojalá sigamos así y que no tengamos que lamentar después víctimas fatales. Sí, 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 estoy de acuerdo.